Desde el Departamento de Tráfico del Despacho os traemos hoy un asunto de suma importancia y es la determinación de la responsabilidad en aquellos accidentes que están dudosos. Es decir, cuando yo tengo un accidente de tráfico y no está clara si la culpa es mía o del contrario y no hay manera de determinarlo, ¿tengo derecho a cobrar indemnización de lesiones? ¿Tengo derecho a que me reparen el vehículo? Pues bien, vamos a ver qué es lo que dice la ley porque la ley regula esto. Me refiero a la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor en cuyo apartado primero podemos leer El conductor de vehículos a motor es responsable en virtud del riesgo creado por la conducción de esto de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. Ya nos está diciendo este primer párrafo del apartado 1 que puede haber daños materiales o lesiones. Bien, el párrafo segundo regular que es el régimen de responsabilidad se aplica en las lesiones y dice, en el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad solo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo. Mientras que el párrafo tercero de este primer apartado del artículo 1 dice, en el caso de los daños en los bienes, es decir, en el caso de daños materiales, el conductor responderá frente a terceros cuando resulte civilmente responsable según lo establecido en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil. Esto es la práctica que significa. Esto es la práctica que significa que cuando hay un accidente de tráfico cuya responsabilidad no está clara, el lesionado tendrá derecho a cobrar indemnización. Pero el perjudicado por daños materiales no tendrá derecho a que le reparen el vehículo. ¿Cómo puede ser esto? Pues vamos a explicarlo. Bien, supongamos un accidente de dos vehículos, una colisión entre dos vehículos, en el que no se sabe exactamente qué vehículo ha infringido el ordenamiento, qué vehículo ha infringido el reglamento de circulación. A priori no podemos determinar si la responsabilidad es de uno o de otro. Pues bien, si como consecuencia de ese siniestro hay algún conductor o ocupante del vehículo que resulta lesionado, tendrá derecho a que la compañía aseguradora contraria le indemnice. ¿Por qué? Porque según el párrafo segundo del apartado primero del artículo que acabamos de leer, será el conductor del otro vehículo el que tiene que demostrar que esas lesiones han sido como consecuencia, lo leo literalmente, de la culpa exclusiva del perjudicado o fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo. Es decir, si no hay pruebas y el conductor del vehículo contrario no es capaz de demostrar que yo soy el responsable en la causación de las lesiones que he sufrido, su compañía aseguradora tendrá la obligación de indemnizarme. Ahora bien, si no hay pruebas, yo no tengo derecho a que me reparen el vehículo. ¿Por qué? Porque el párrafo tercero se remite al artículo 1902 y siguiente del Código Civil que establece un régimen de responsabilidad objetiva de tal manera que en este caso tendrá que demostrarse la culpa del contrario para que proceda a la reparación de los daños que, en teoría, me ha causado. Por lo tanto, puede darse la paradoja de que en un mismo accidente de tráfico, entre dos vehículos, yo puedo tener derecho a que me indemnicen por las lesiones que he sufrido, pero no tengo derecho a que me reparen el vehículo por los daños materiales que ha sufrido en ese mismo accidente. ¿Por qué? Precisamente por la falta de pruebas. Como no hay pruebas, el conductor del vehículo contrario es responsable de las lesiones que me ha provocado por el que no es capaz de demostrar que sean culpa mía o fuerza mayor, por lo tanto, su compañía aseguradora tendrá que indemnizarme. Y como no hay pruebas, yo no puedo demostrar que la responsabilidad es del conductor del vehículo contrario y, por lo tanto, los daños materiales de mi vehículo se quedarán sin reparar. En cualquier caso, como decimos siempre a nuestros clientes, lo mejor es ponerse en manos de expertos, de profesionales que le asesoren y le indiquen en cualquier momento si tiene derecho o no a percibir algún tipo de indemnización. ¡Gracias!